La Policía Nacional ha detenido en el puerto a dos hombres de 37 y 42 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos fueron interceptados a la madrugada del pasado lunes cuando pilotaban una embarcación neumática que transportaba 50 fardos de gachís con un peso de unos 1.650 kilos. Los hechos ocurrieron sobre las 2.50 horas cuando los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana observaron a una persona que hacía señales en dirección al mar. La Policía ha informado que los responsables descubrieron la presencia de una embarcación neumática que pretendía acceder al río Guadalete, que iba cargada y en la que se podían divisar paquetes de color claro. Fuentes de la Policía han detallado que ante los indicios de que la embarcación transportara sustancias estupefacientes y estuvieran disposición de alijar la droga en la zona informaron al resto de indicativos en servicio y en la zona de la puntilla los agentes identificaron a dos individuos que estaban realizando labores de vigilancia y cobertura a la embarcación neumática. El resto de indicativos policiales realizaron un seguimiento por vía terrestre de la embarcación avistada en el río Guadalete y que intentó atracar sin éxito en varios puntos del río. Tras desembarcar en la desembocadura los agentes interceptaron a dos individuos que pretendían saltar de la misma. Finalmente, la rápida actuación permitió la incautación de 50 fardos de gachís, una embarcación neumática y la detención de sus dos tripulantes.